...a realizar el corte de listón como acto inaugural... ...dos, tres... ...de esta manera las autoridades del gobierno de la República... ...el gobierno de la República, el gobierno de la República... ...y desde el área de ahorita, sobre las mil... ...en estas partes del Tribunal Superior de Justicia... ...la presidenta... ...la violencia contra las mujeres... ...la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres... ...la maestra... ...estral y social de las mujeres... ...como el elemento... ...el Instituto Nacional de las Mujeres... ...gracias, Gustavo. Del presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán... ...en todas y todos ustedes, ¡bienvenidos! ...buenas tardes a todos... ...esfuerzo, demostrando así que la coordinación... ...nos acompaña, en nombre de los beneficiarios, la señora... ...que las autoridades estaremos cerca de ella... ...para que se cumplan las... ... ... ... ... ... ...